Dinos como estan? Yo estoy muy emocionado porque recientemente tuvimos muchos anuncios de parte de Playstation 5 de Sony sobre su nueva consola y sobre todo sobre nuevos juegos que van a venir y hoy les vengo a hablar de uno de los que mas me emocionan a mi personalmente y este es Spiderman Miles Morales Que se puede decir del juego de Insomnia que no se haya dicho ya, Spiderman para Playstation 4 es uno de los juegos mas impresionantes y de los mejores juegos de los últimos años salió apenas hace dos años así que definitivamente es uno de los juegos atemporales hoy en día un juego que combina perfectamente la acción, la aventura y el gusto por ser un superhéroe y si a esto le agregamos también la película Spiderman hecho de Spiderman en la cual el protagonista fue Miles Morales Miles Morales ha sido uno de los personajes mas populares dentro de los comics, dentro de las películas y uno de los personajes mas queridos por la gente y la verdad es que era cuestión de tiempo para tener un juego con este personaje como protagonista así que hoy vamos a hablar de todo lo que tienes que saber en un solo video sobre Spiderman Miles Morales que tiene su fecha de lanzamiento próximamente la historia hasta ahora dentro de Spiderman en los videojuegos está así aguas bien en algunos spoilers de Spiderman si es que no lo han jugado aún así que bueno si quieres saltarte esta parte está bien, después estaremos hablando de otras cosas mas especificas sobre Miles Morales y su juego hasta ahora como sabemos Peter Parker no está en la mejor posición emocional, se murió su tía pero consiguió la cura del virus que había tirado uno de los 6 siniestros y también logró derrotar a los 6 siniestros sin embargo sabemos que Miles Morales hizo su propia aparición dentro del juego principal de Spiderman y que al final del juego y durante los DLCs tuvimos algunas cositas que nos daban señales de que Miles Morales iba a ser probablemente el siguiente Spiderman o iba a estar conviviendo con Peter Parker porque el propio Peter Parker lo estaba entrenando según el trailer de Spiderman Miles Morales el juego va a tener lugar en el invierno y aún no sabemos muy bien a qué enemigos puede estarse enfrentando pero es muy probable que veamos apariciones por ejemplo de Venom, de Prowler y quizás de algunos villanos clásicos de Spiderman y Gates ya sabemos que muy probablemente van a estar en un segundo juego como lo es el Duende Verde hasta ahora Insomniac no nos ha dado muchas pistas sobre el gameplay pero yo creo que no es muy sano esperar algo muy diferente al primer Spiderman lo cual no es malo porque el tipo de combate y el tipo de movimiento y todo el concepto dentro de Spiderman de Playstation 4 es bastante bueno así que repetirlo en un segundo juego entre comillas ya hablaremos un poquito más de eso en lo que sigue pero repetirlo en este Spiderman Miles Morales no sería malo sin embargo lo que sí sabemos es que las gráficas van a ser muchísimo mejores ahora la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos ¿es Spiderman Miles Morales un nuevo juego, un juego solitario o es una expansión más de Spiderman Playstation 4? el juego original de Insomniac sabemos que hasta ahora tiene 3 expansiones y por lo que ha dicho hasta ahora Insomniac el juego de Miles Morales va a ser más o menos algo que se puede considerar como un juego aparte, un juego solitario sin embargo tampoco es tan largo y tan diferente al primer Spiderman más o menos la idea es lo que hizo Uncharted con Lost Legacy y Uncharted 4 que Lost Legacy tiene todas las mecánicas, todas las gráficas y prácticamente todo lo que tiene Uncharted 4 es prácticamente un DLC pero es más largo que un DLC normal esa es la idea más o menos con Spiderman Miles Morales sin embargo lo que sí sabemos es que es un puente para Spiderman 2 otra pregunta muy importante es ¿este Spiderman Miles Morales va a tener algo que ver con Spiderman Into the Spiderverse? como les decía al principio de este video Spiderman Into the Spiderverse es definitivamente una de las mejores películas de Spiderman una de las más creativas, de las más graciosas y de las más exitosas que tuvo muchísima buena recepción por parte de críticos y de los fans así que es natural que ya que muchas personas de hecho conocieron a Miles Morales a partir de Into the Spiderverse muchas personas se están preguntando si esto tiene algo que ver con el juego si van a estar de alguna manera relacionados sin embargo lo que sí se ha dicho es que Insomniac tiene su propio universo de Spiderman el cual no tiene que ver ni con Venom, ni con Homecoming, ni con las películas del MCU ni con Into the Spiderverse, ni con nada de eso el universo arácnido de Insomniac es propio y probablemente no tenga nada que ver con Into the Spiderverse sin embargo la verdad es que con el gran éxito de Into the Spiderverse no sería raro ver algunas referencias pero no esperen que se trate de esto el juego ahora otra pregunta de las que más tenemos todos los que tenemos Playstation 4 y que más nos preocupa y es ¿estará disponible para Playstation 4? la respuesta rápida es no no estará disponible para Playstation 4 esencialmente porque las exigencias que va a tener Spiderman de Miles Morales son mucho más grandes de las que puede cumplir un Playstation 4 así que dijo Insomniac y dijo Sony que no este es un juego exclusivo para Playstation 5 así que bueno si lo quieres jugar tendrás que desembolsar tus 16 mil pesitos para tu nueva consola una cosa bastante mala ahora ¿cuándo saldrá este gran nuevo juego? no tenemos una fecha específica hasta ahora sabemos que va a salir a finales de año probablemente salga al mismo tiempo de que salga el Playstation 5 porque si no tenemos una fecha para Spiderman de Miles Morales es esencialmente porque no tenemos una fecha para el Playstation 5 probablemente sea uno de estos juegos que empujen las ventas del Playstation 5 uno de estos juegos que salen al mismo tiempo de la consola porque pues obviamente es un exclusivo para Playstation 5 así que probablemente sea uno de los juegos que utiliza Sony para lanzar su nueva consola y de hecho se ha visto por ahí algunos rumores de que puede salir incluso una consola en versión Miles Morales lo cual estaría bastante bien pero no estoy seguro si son reales no lo puedes preordenar pero una buena noticia es que al no ser un juego completo al no ser un nuevo Spiderman probablemente sea más barato probablemente llegue a costar entre unos mil, mil, doscientos pesos quizás un poquito menos en su semana de lanzamiento y después baja un poco más así que bueno tendrás que desembolsar los 16 mil pesos por el Playstation 5 pero por el buen lado este juego quizás no sea tan caro así que bueno dinos eso es todo lo que tenemos hasta ahora de Spiderman Miles Morales pero díganos aquí abajo a ustedes les emociona este juego a mi definitivamente es el que más me emociona de la nueva generación y un posible Spiderman 2 díganos aquí en los comentarios si a ustedes les gustó el Spiderman 1 si es un juego que esperan si es una razón por la que se comprarían Playstation 5 o si simplemente la verdad les vale no son tan fans de Spiderman eso también es válido dejen su like, dinos, suscríbanse déjenos sus comentarios y compártanos con todos sus amigos les recuerdo que si vemos videos todos los lunes, miércoles y sábados así que esperen mucho contenido de videojuegos tal vez de conspiraciones ya veremos que hacemos pero contenido sobre todo para que a ustedes les guste y lo disfruten muchísimo así que nos vemos en un próximo video Spider Dinos adiós